¡Uuuh! 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 Cuanto no supe esconder Por cuanto quisiste creer Que solo seguía tus pasos Y hoy te asuste Fracaso no quiere decir Que yo me apague por ti Que mi alegría está ausente Que tú eres todo y mi suerte Confúntes el amor Y te atreves llamándome triste ¿Y qué sabes de mí? Triste Si la música cayera Y las estrellas Sol y luna se apagarán Triste Si el corazón no me la quiera Que en vez de sangre Agua corriera por mis venas Triste Si se descarra el alma Si dejara morir La niña que vive en ti Sería triste Sería triste Oh, 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 yeah Me diste por no comprender Que amar no es igual a querer En cada caricia gastada Mi alma queda sustentada, confundes el amor y te atreves, me acusas de triste que sabes de mí. Triste, si la música cañera y las estrellas sol y luna se apagarán. Triste, si el corazón no te latiera y a veces sangre no ocurriera por mis penas. Triste, si se descarra el alma, si dejara morir la niña que vive de mí, de mí, sería triste. Triste, si se descarra el alma, si se descarra el alma, si dejara morir la niña que vive de mí, de mí, sería triste. Triste sería mi mundo sin ti se acabaría Que no sintiera la pasión para amar Que no pudiera sentir y cantar Triste sería mi mundo sin ti se acabaría Si dejara morir la niña que vive en mí Triste sería mi mundo sin ti Triste sería si mi mundo se apagara por mí Triste sería si yo no fuera nadie sin ti Triste sería que quedara sola y feliz Sería triste Triste sería mi mundo sin ti Est colony lets me reunir la niña que vive en mí Triste sería mi mundo sin ti Triste sería mi mundo sin ti nationalism al fin Y incaré mi corazón y bailar